Van a ser el primer medio en donde vamos a dar las explicaciones. Vamos todavía. Ustedes saben que el día de esta semana en la ciudad de Trelew se dio una particularidad con el tema del COVID. Bueno, esa situación nos jugó una muy mala pasada para la gente que trabaja en el instituto, que la mayoría es de la localidad de Trelew, en donde nos faltaron algunos técnicos. Esos técnicos son los responsables de la transmisión. La verdad que se generó una psicosis importante en la ciudad y, bueno, debido a eso, es que fracasamos en poner al aire la transmisión del Telebingo, porque aparte también empezaron los retenes y los permisos. Ustedes saben que al final hubo un cambio, digamos, en cuanto a los permisos que hay para transitar entre las ciudades, que si bien terminó por oficializarse en el día de ayer, que Trelew se va a manejar de manera distinta, en ese momento en la ciudad se generó otra cosa, acá en el valle, que nos complicó a nosotros. Esa es la razón por la que no se transmitió. Bueno, nosotros lo que hicimos, porque hicimos el sorteo, tenía una particularidad, que era que habíamos cambiado la hora, que era las 17 horas, era obviamente a puerta cerrada. Por suerte teníamos a la escribana de acá de Rawson, que pudo asistir y certificar el juego. Si la escribana que le tocaba ese día era la de Trelew, había que hacer toda otra movida y el horario se hubiese atrasado, pero eso no ocurrió. Las rondas se realizaron rápidamente, tiene una dinámica muy particular, el telebingo, que siempre dura un poco más por el show que brindan, o por la dinámica que tenía tener los locutores que dirigen el telebingo, que ese día tampoco pudieron asistir. Entonces lo realizó la gente meramente técnica con los escribanos, y rápidamente íbamos subiendo los extractos a la página de lotería, como en las redes sociales. ¿Y cuándo vuelve el telebingo ahora? Ahora vuelve recién para el 28 de junio, los cartones van a estar llegando, deberían haber llegado esta semana, pero van a estar llegando la otra semana a la provincia, y ahí los distriburemos en todas las agencias en la provincia. Gracias por ver el video.